Música Y hace un claro punto al monte Iniciándose aquel duelo Hecho en vestidas de aguampas Y apresuñas que levantan En todo lo que base al cielo Cuando todo se diluce Como un santo en la contienda Al morirse aquella tarde Queda una mancha de sangre Y un pan va menos en la hacienda ¡Sapuca, sapuca, sapuca! ¡Muchísimas gracias, señores! ¡Muchísimas gracias en forma de chame! ¡Muchísimas gracias! Cuentinamos ¡El sonido! ¡El último Zapucay! ¡Ahí va el hombre! ¡Gracias, señores! ¡Gracias! ¡Feliz año! ¡Gracias, señores!